Bienvenido al video de instalación del lavavajillas Dread and Dish. Como podrá observar, instalar el lavavajillas es muy sencillo y no requiere instalaciones especiales dentro de su domicilio. Comencemos. Lo primero es determinar en qué lugar de su cocina va a colocar el lavavajillas. Recuerde que para mover el lavavajillas es mejor hacerlo por la parte superior con la puerta ligeramente abierta. Cuando haya posicionado el lavavajillas, proceda a nivelarlo. Si hiciera falta, gire en uno u otro sentido las patas del artefacto. Una vez nivelado, enrosque la manguera de carga a un grifo de agua de 3 cuartos de pulgada. Luego, coloque la manguera de salida evitando pliegues o arrugas. Dependiendo de cuál sea su sistema de desagote, tenga en cuenta lo siguiente. La altura del desagote debe ser de entre 45 y 85 centímetros. La extremidad curvada se puede apoyar en el borde del lavadero, pero no debe sumergirse. En caso de una instalación bajo un plano continuo, la curva debe ser fijada inmediatamente debajo del citado plano en el punto más alto posible. Finalmente, solo nos queda conectar el lavavajillas a la red eléctrica domiciliaria. Recuerde que el equipo viene provisto con clavija tripolar para puesta a tierra. No la anule con adaptadores y verifique que la instalación eléctrica de su domicilio se encuentre en buen estado. ¡Listo! Sencillo, ¿no? Ya podés usar tu tiempo libre en lo que más quieras. Los platos los lava dish.